Presentación del Semillero de Investigación Ingeniería del Valor adscrito al Grupo de Investigación Gestos Industriales EOCA. Docente Líder del Semillero Natalia Molina Arevalo. Docente Asesor Augusto Castro Triana. Estudiante Líder del Semillero John Alejandro Barreto. Año de Aval del Semillero, Noviembre de 2016. Datos Básicos. Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería. Pertenece a los Programas de Ingeniería Industrial, Tecnología en Logística Industrial y Tecnología Industrial. Líneas de Investigación, Modelos de Gestión Organizacional y Diseño de Cadenas de Abastecimiento. Misión. Generar un espacio para el desarrollo e impulso de ideas, proyectos, artículos, redes y eventos académicos en el campo industrial buscando tener un impacto positivo en la comunidad académica, empresarial y regional propiciando ambientes de valor agregado tanto en procesos, productos como en servicios. Visión. El Semillero Ingeniería del Valor se consagrará como un foco generador e impulsador de ideas, proyectos, artículos, redes y eventos académicos en el campo industrial gracias a la formación académica y al alto compromiso de los tutores y estudiantes en los programas de la cadena de formación industrial de la UNAD. Objetivo General. Propiciar la investigación formativa en los estudiantes de los programas de la cadena de formación industrial de la UNAD para la formulación de proyectos de participación en eventos académicos y generación de conocimiento en el campo industrial. Objetivos específicos. Generar un entorno académico que propicie el desarrollo de proyectos que tengan un impacto social y regional. Fomentar entre los tutores y estudiantes de ingeniería industrial de la UNAD el desarrollo de proyectos aplicados, proyectos de investigación, artículos y otros productos académicos. Participar en ponencias, redes académicas y demás eventos que permitan la divulgación de los productos académicos desarrollados en el semillero. Organizar eventos que permitan la interacción de la comunidad académica y empresarial de la región. Temáticas. Modelos de gestión organizacional compuesto por los siguientes temas. Gestión de proyectos, gestión de calidad, gestión ambiental, gestión de seguridad y salud ocupacional y gestión del conocimiento. Diseño y gestión de redes y suministros compuesto por gestión logística, gestión de operaciones y gestión de redes y suministros. Docentes vinculados al semillero de investigación, ingeniería del valor. Natalia Molina Arevalo, líder del semillero, ingeniera industrial, especialista en educación superior a distancia. Candidata a magíster en gerencia de la calidad. Augusto Castro Triana, co-investigador, ingeniero industrial, especialista en auditoría de sistemas, magíster en diseño y gestión de proyectos tecnológicos. Estudiantes vinculados. A finales de 2017 se presentan los siguientes estudiantes y egresados unadistas vinculados al semillero ingeniería del valor con los cuales se están desarrollando continuamente proyectos, ponencias, presentación de pósters y ponencias. Egresadas Egresadas Lida Margarita Zambrano Yadira Duzán Cartagena Estudiantes John Alejandro Barreto Lady Juliet Ochoa Viviana Bonilla Argemiro Morales Geraldine Vélez Carlos Eduardo Gómez Alexander Grisales Iván Rodríguez Edison Cardona Y Sergio Sánchez Relación de proyectos PIE en curso en 2017 Proyecto modelo para un sistema de gestión de la IMAX de Masí de acuerdo a la serie NTC 5800 para el sector arrocero de las provincias de Ibagué y del suroriente del departamento del Tolima Relación de proyectos de la IMAX de Masí de acuerdo a la serie NTC 5800 para el sector arrocero de las provincias de Ibagué y del suroriente del departamento del Tolima Proyectos derivados Proyectos derivados Monografía Gremios y Federación Nacional de Arroceros Director Natalia Molina Tiempo estimado 4 meses Estado Aprobado por el Comité Nacional de Investigación Nacional en Desarrollo Estudiantes John Barreto Y Ley de Ochoa Segundo Revisión documental de la legislación y normatividad requeridas para la construcción de un modelo de gestión de la IMAX de Masí de acuerdo a la serie NTC 5800 para el sector arrocero de las provincias de Ibagué y del suroriente del departamento del Tolima Proyectos derivados Monografía Gremios y Federación Nacional de Arroceros Director Director A cargo Natalia Molina Tiempo estimado 4 meses Estado Aprobado por el Comité Nacional de Investigación Nacional y en Desarrollo Estudiantes Argemiro Morales Guapacho Y Geraldín Vélez Tercero Análisis del contexto organizacional del sector arrocero de las provincias de Ibagué y del suroriente del departamento del Tolima Como paso preliminar para el desarrollo de un modelo de gestión de la IMAX de Masí de acuerdo a la serie NTC 5800 Proyectos derivados Proyecto aplicado Estudio Exploratorio Director Natalia Molina Tiempo estimado 6 a 7 meses Estado Aprobado por el Comité Zonal de Investigación Nacional y actualmente en Desarrollo Estudiantes Carlos Eduardo Gómez Flores, Alexander Grisales e Iván Rodríguez Cuarto Planificación estratégica de la IMAX de Masí en una organización del sector arrocero Para tener un claro direccionamiento de la gestión de la IMAX de Masí En la organización de acuerdo a la serie NTC 5800 para el sector arrocero de las provincias de Ibagué y del suroriente del departamento del Tolima Proyectos derivados Proyecto aplicado Proyecto aplicado Estudio exploratorio Director Augusto Castro Tiempo estimado 6 a 7 meses Estado Aprobado por el Comité Zonal de Investigación Nacional y actualmente en Desarrollo Estudiantes Edison Leonardo Cardona y Sergio Leonardo Sánchez Quinto Diseño de los elementos, procesos y hoja de ruta de implementación del sistema de gestión de la IMAX de Masí De acuerdo a la serie NTC 5800 para el sector arrocero de las provincias de Ibagué y del suroriente del departamento del Tolima Proyecto aplicado Director Augusto Castro 6 a 7 meses Tiempo estimado Estado Aprobado por el Comité Zonal de Investigación Nacional y en Desarrollo Estudiante Viviana Bonilla Barreto Sexto Propuesta Planeación Estratégica de Calidad Empresa Serviguavio Del municipio de Gachetá Proyecto aplicado Director Natalia Molina Tiempo invertido 6 meses Finalizado y sustentado Por el estudiante Joan Peñuela Séptimo Estudio de métodos y tiempo dirigido a fortalecer y o mejorar los procesos productivos De la empresa Confecciones Gregory Proyecto aplicado Dirigido por Augusto Castro Tiempo invertido 6 meses Finalizado y sustentado Por la estudiante Yadira Duzán Cartagena Octavo Diseño de una planta industrial procesadora de café tostado y molido En base al estudio de producción y mercado potencial De café en el municipio de Suaza, Huila Proyecto aplicado Dirigido por Natalia Molina Tiempo invertido 6 meses Finalizado y sustentado Por Lida Margarita Sambrano Noveno Propuesta de mejora y optimización de los procesos de codificación Y organización de materiales De la bodega de la empresa Stork De purificación Tolima Proyecto aplicado Dirigido por Natalia Molina Con un tiempo invertido de 6 meses Finalizado y sustentado Por el estudiante Jairo Haya Décimo Sistema de gestión del riesgo Aplicado a la fábrica de muebles El éxito de Mariquita Proyecto aplicado Dirigido por Augusto Castro Tiempo invertido 6 meses Finalizado y sustentado Por los estudiantes Miguel Ángel Aldana Moreno Y Santiago Aguilar Londoño Participación en Red Colsi 2017 Los docentes del semillero Ingeniería del Valor Augusto Castro y Natalia Molina Participaron como pares evaluadores En el encuentro de investigación Convocado por Red Colsi Nodo Tolima 2017 Asimismo la egresada Del programa de ingeniería industrial Lida Zambrano Participó Con la presentación de un póster Sobre el proyecto de diseño De una planta industrial Procesadora de café tostada Y molido En base al estudio de producción Y mercado potencial De café en el municipio de Suaza Huila Obteniendo una puntuación De 89 sobre 100 puntos Participación en el primer encuentro nacional De semilleros de investigación En ingeniería industrial De la Universidad Santo Tomás Es de mencionar que con el póster Del proyecto Diseño de una planta industrial Procesadora de café tostado Y molido En base al estudio de producción Y mercado potencial De café en el municipio de Suaza Huila Se alcanzó el primer puesto A mejor diseño Y presentación de póster La noticia Sobre este tema Se puede ampliar En el siguiente enlace Que se encuentra Registrado En esta imagen Participación en el segundo encuentro Nacional y primer internacional De investigación en ciencias Económicas Administrativas Y contables Realizado en el ITFIT Espinal Tolima El 3 de noviembre de 2017 El semillero ingeniería del valor Participó con dos ponencias Y tres pósters En un encuentro de investigación Organizado por la UNAT Participaron tres docentes De la SBTI Cuatro estudiantes Y dos egresadas De los programas de ingeniería industrial Y del programa de tecnología En logística industrial La relación de ponentes Y proyectos Es la siguiente Primero Ponencia Docentes Augusto Castro Triana Y Natalia Molina Arevalo Diseño de un modelo De un sistema de gestión De la IMA de Masí De acuerdo a la serie NTC 5800 Para el sector arrocero De las provincias de Ibagué Y del suroriente Del departamento Del Tolima Segundo Ponencia Ingresada Lida Margarita Zambrano Y docente Natalia Molina Diseño de una planta industrial Procesadora de café tostado Y molido En base al estudio De producción Y mercado potencial De café En el municipio De Suaza Huila Tercero Pósters Docente Diana Caterin Trilleros Estudiantes Lina Rojas Y Oscar Bula Propuesta De mejora Y rediseño Del almacenamiento Del área de frutas Y verduras Del supermercado Metro Cenco Sud Calle 19 De Ibagué Cuarto Póster Docente Natalia Molina Estudiantes Lady Ochoa Y John Barreto Revisión del estado De conocimiento Para la construcción De un modelo De gestión De la I D más I De acuerdo A la serie NTC 5800 Para el sector Arrocero De las provincias De Ibagué Y del suroriente Del departamento Del Tolima Quinto Póster Docente Augusto Castro Estudiante Yadira Duzán Estudio de métodos Y tiempos Para mejorar Y O fortalecer Los procesos En el área De producción De la empresa Confecciones Gregory De Ibagué Participación En el Cuarto Encuentro Internacional De Investigación UNAT El 15 de noviembre El semillero Ingeniería El Valor Participó Con tres ponencias Primero Ponentes Docentes Augusto Castro Y estudiante Yadira Duzán Estudio de métodos Y tiempos Para mejorar Y o fortalecer Los procesos En el área De producción De la empresa Confecciones Gregory Segundo Ponencia Egresada Lida Margarita Zambrano Y docente Natalia Molina Diseño De una planta Industrial Procesadora De café Tostado Y molido En base Al estudio De producción Y mercado Potencial De café En el municipio De Suaza Huila Tercero Ponencia Docente Natalia Molina Diseño De un modelo Para un sistema De gestión De la IMA de Masí De acuerdo A la serie NTC 5800 Para el sector Arrocero De las provincias De Ibagué Y del suroriente Del departamento Del Tolima Experiencias Más significativas Del semillero Ingeniería El valor Obtención Del primer puesto A mejor diseño De póster En el primer encuentro De semilleros De ingeniería Industrial 2017 2017 Evento Organizado Por la Universidad Santo Tomás Consolidación De los equipos De trabajo Conformados Por docentes Y estudiantes Para desarrollar Los proyectos Derivados Del proyecto PIDE Modelo De innovación Orientado Al sector Arrocero Del Tolima Esta Ha sido La presentación Del semillero Ingeniería El valor Del programa De ingeniería Industrial La cadena Industrial De la UNAT Teniendo Como sede El SEAL De Ibagué Cell Coincín Gracias.